¿Qué se viene? No quiere, no quiere. Estamos en el proceso de conversión analógico-digital de una doctora. Gracias. No me han dado privilegios en el aula virtual, por eso es muy exclusivo cambiar de sentido. Y el administrador Juan Pablo. Hola, con esto. Se acuerdan que quizás sobre conversión le habíamos hablado respecto a los pasos básicos de conificación. Básicamente era establecer A partir del valor de amplitud de esta muestra A relacionar este valor de amplitud que es creado Siempre bajo el estándar Con las unidades tablas que era este 4096 Y teníamos una regla de A3 ¿Se acuerdan? Eso era para codificar El proceso de codificación es similar Solo que Debemos considerar el valor de decisión El valor de decisión es el siguiente Si pensamos en el intervalo 6 Donde el ancho del intervalo es de 64 unidades tablas Si pensamos en el primer intervalo Iría desde 1024 hasta 1024 más 64 Ese sería el límite superior del intervalo Como ya vimos Cualquier valor de muestra Entre 1024 y este 1080 y algo 1090 y algo Se va a codificar Con la misma palabra Que aparece acá Cualquiera Cualquiera Ahora la otra una es Cómo a partir de este código Llegar de nuevo a Un valor de muestra A un valor PAN Que equivale de nuevo a volver a la amplitud analógica de la muestra recuperada El asunto es La voz es un fenómeno analógico Se digitaliza para facilidades de procesamiento La voz cuando se la entrega al usuario Se debe dar analógica también Para que la pueda reconocer como fenómeno de voz Por tanto al usuario en la etapa final Hay que darle un valor De un pulso PAM Que lleve esa amplitud Que en teoría Se codificó en la fuente No le vamos a dar la palabra código La palabra código simplemente Se saca para Efectos de enviarlo por el canal O pulsar el server escrito Al usuario hay que darle eso Ahora ¿Qué le vamos a dar a partir de esta muestra? Bien Lo que dice El estándar PCM es que Todos los valores de muestra Que queden en este intervalo Se van a decodificar Usando el valor medio del intervalo Todos Y así para cualquier intervalo De los De 156 Que tiene el estándar Todos Para que Para que Bien Vamos a usar el valor intermedio del intervalo Ok Ya estamos ahí ¿Qué pasa entonces? Si la muestra inicial No era igual A ese valor de decisión Lo que genera es La distorsión por cuantificación Eso Eso Va a generar Esa Distorsión De cuantificación Y asociado a esta También puede existir La distorsión Por sobrecarga La distorsión por sobrecarga Se va a presentar cuando El valor de la muestra Supere El límite que dice El estándar ¿Cuál es el límite que dice El estándar? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Los 3.14 de BMO Cuando eso Se supere Pues La señal Va El sistema Lo va a recortar Es decir Si la muestra Supera este Límite Digamos Que por A La muestra Tenía esta amplitud El sistema Lo va a recortar Todo esto Que recorta Es La distorsión De sobrecarga En términos De unidades tabla O de códigos De la tabla Estos valores Demuestran Que sobrepasan El límite Con que código Se transmite Con cual código Se transmite El máximo De la tabla El máximo De la tabla Pero la distorsión De la distorsión Habrá que sumarle Lo que se perdió Por el recorte Más La distorsión Derivada De la recuperación Porque Ya no se va a recuperar Con el límite máximo De 4.096 Sino que se va a recuperar Con La mitad Del intervalo Al que pertenece Es decir Estos 4.032 Que aparecen Ahí indicados Estamos Y eso es El PCM Como tal En el proceso De Cuantificación Otra cosa Que mencionamos En su momento Era Del G732 Y el G733 En los cuales O Se alteran O se modifican Todos los bits O Se modifican O se cambian de valor Los bits Pares Eso lo mencionamos En su momento Luego de Ese proceso De conversión Luego Lo dedicamos A hacer ejercicio Si quieren Podemos hacer Un repaso De lo que PSM Implica Ah bueno Recuerdan también Que habíamos hablado Respecto Al valor máximo De esa relación Señala Distorsión ¿Cuál era el valor máximo Que establecía La UIT? Decía que ese valor De señala Distorsión Debía ser siempre Mayor Que 24 Debía Para que el usuario No perciba Que ha habido Un proceso De conversión Analógico A digital Si eso es menor El usuario Promedio Puede Identificar Que Un proceso De conversión Ha existido De hecho La ley A Garantiza Garantiza Que esta Relación Se mantendrá Arriba De 32 De pesos Si analizamos Un intervalo cualquiera Y sin ponerle Números Sabiendo que la recuperación Se hace siempre Con el valor intermedio ¿Cuáles son los valores de muestra que van a dar como resultado la máxima distorsión por cuantificación? Esos son los valores de muestra que van a dar como resultado la máxima distorsión por cuantificación Si la muestra Si la muestra tuviese un valor exacto en medio intervalo de cuantificación ¿Cuál sería la distorsión? Si la muestra tuviese inicialmente el mismo valor con el que se decodifica ¿Cuál sería el valor de distorsión? Distorsión Distorsión es A Lo que realmente valía con lo que yo uso para recuperar No habría distorsión Porque el valor de muestra tendría el mismo valor con el que se recupera Partiendo de eso ¿Qué valores de muestra originan la máxima distorsión por cuantificación? aquellos que estén más alejados del valor de recuperación y esos valores que están más alejados son los extremos del intervalo en esos extremos es que la UIT a través de la ley A garantiza eso en esos extremos más arriba del extremo inferior o abajo del extremo superior esto se hace más grande eso se hace más grande eso es en el estándar PSM bien, luego creo que lo vamos a ver acá podemos darle un breve repaso a lo que hemos hablado bien los pulsos PAM podrán usarse para reconocer voz los pulsos PAM así como salen en la primera etapa de conversión se podrán usar para recuperar voz para entender la voz de hecho el receptor cuando recupere los códigos los va a dar en forma de pulsos PAM así que si se pueden usar para transmitir voz se puede muestrear el resultado del muestreo en pulsos PAM se transmite a través de un medio y directamente se recupera en el transductor adecuado cuál sería el transductor adecuado para la voz una bocina un parlante ese sería el medio transductor adecuado para recuperar eso de hecho se usa en algunos sistemas para utilizarlo si transmite pulsos PAM cuál sería el estándar de calidad o el grado de servicio que usarían para describir ese sistema solo hemos hablado de dos solo hemos hablado de dos la relación señala ruido y hemos hablado de ¿cuál? ¿de? ah, del ethno de la energía B de la densidad de ruido ¿cuándo usamos ethno? cuando enviamos pulsos rectangulares o digitales en este momento si enviamos muestras PAM ¿qué estaríamos enviando? muestras analógicas y si son muestras analógicas entonces en ese sistema usaríamos para dar su factor de calidad la relación señala ruido pero si esas muestras las tomamos las codificamos con la tabla y enviamos los pulsos rectangulares para caracterizar ese sistema estaríamos hablando de el ethno el ethno del sistema ¿qué degrada el ethno o la relación señala ruido en un sistema de transmisión de banda base? ¿qué es el sistema de transmisión de banda base? ¿qué es el sistema de transmisión? soy jást 안 ¿Qué dice?